Desde el Laredo a San Antonio Y no he podido por ser mojado Pues para todo me piden la licencia Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi crescencia Y por la noche fui a dar al bote Porque no traía ni luces ni licencias Al fin de todo salí del bote Con muchas ganas de ver a mi crescencia La lle paseando con un caballo El mero jefe que arregla las licencias Ando buscando también trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencias De que me sirve tener oficio Pues para todo me exigen la licencia Ya me regreso a mi Laredo Ya que he sufrido ya basta de vergüenza Estos caballos son abusados Perdí mi carro Y me quitaron la chencha Y me quitaron la chencha Y me quitaron la chencha